Justin Dynamite, Justin Dynamite, Black Scorpion. Justin, vimos que hiciste tu regreso recientemente a CWA en el evento aniversario décima edición en búsqueda de vengarte de Star Roger, pero en búsqueda también del campeonato mundial. Así es, mujer. En Batalla por el Oro, como muchos saben, Star Roger y David Estilo, mi cuñado, dos personas que yo quería y amaba, que consideraba familia, me traicionaron. Me atacaron a las espaldas. Me sacaron de cadera. Tuve prácticamente tres meses. Lo más seguro es que el médico no me dejaba luchar porque, qué casualidad, se llamaba Kevin García Maldonado. Tu hermano David Estilo, el hermano David Estilo. Yo regresé con una sola cosa en mente y yo voy a tumbar. Voy a acabar el reinado más largo en estos tiempos. Voy a vengarme de lo que me hizo Edwin García. Voy a vengarme de lo que me hizo Star Roger. Y lo que dieron en el aniversario es sobre el comienzo. Black Scorpion, tu hijo regresó luego de haber sido atacado cobardemente por Edwin García y por Star Roger en el evento Batalla por el Oro. Vimos cómo también entró en ese gran encuentro entre Carístico y C.C. de Star Roger en aniversario, en el cual tú también estuviste envuelto. ¿Tu reacción sobre eso? Yo te puedo decir, de Edwin García está Roger, que se han vuelto en la basura más grande que tiene Puerto Rico hoy día. Y yo sé que está Roger, tú le tienes miedo a Justin Dynamite. ¿Sabes por qué? Porque siempre está Edwin García, me quedo sin el medio. Cada vez que aparece Justin, Edwin García está en el medio. Tú tienes mucho que ver con eso para que él no llegue hasta donde ti. Pero hay algo de lo que uno no se puede escapar a este rollo y es el futuro. El futuro se llama Justin Dynamite. Él mismo lo dijo. Edwin García mismo lo dijo. Justin no puede ser campeón porque saben que yo puedo derrotar a este rollo. Ellos saben que yo voy a ser la cara de la empresa y el próximo campeón mundial de la C de Uruguay. Y puedo estar seguro que en Supremacía, el 30 de julio, Justin Dynamite va a demostrar que él se merece una oportunidad por el campeonato de la C de Uruguay. Y yo apuesto a mi hijo que va a ser el próximo campeón de la C de Uruguay. Gracias.